ARK SURVIVAL EVOLVER 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 Muy buenas amigos, hoy en el canal una noticia flash, pues parece ser que al estudio Wild Card, los creadores de mi queridísimo ARK SURVIVAL EVOLVER se les ha escapado un trailer de lo que es su próximo trabajo llamado Atlas un juego ambientado en el mundo de los piratas no hay más detalles de hecho, retiraron el vídeo enseguida así que, tienen toda mi atención eso seguro, y a medida que pase el tiempo y hayamos tenido más detalles los iremos comentando en el canal de momento, vamos a disfrutar del vídeo y 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